Hola a todos mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy nosotros veremos la biografía y algunas obras del autor Pablo Neruda biografía quién es Pablo Neruda he traído una biografía simplificada para que en el recorrer de la clase sepamos de quién estamos hablando ok nombre completo ricardo eliezer neftali reyes voz alto pseudónimo Pablo Neruda nacimiento 12 de julio de 1904 en parral de mauli muerte 23 de septiembre de 1973 a los 69 años en santiago de chile nacionalidad chileno cónyuge matilde urrutia alma mater o sea o sea escuela o universidad universidad de chile ocupación poeta y escritor premios premio nacional de literatura de chile en 1945 y noel de la literatura en 1971 magnum opus o sea su frase máxima nací para nacer religión ateísmo causa de la muerte cáncer de próstata y firma firma sería su asignatura y podemos acompañar en el slide tanto su imagen su foto como su asignatura vamos para o portugués então gente quem é Pablo Neruda trouxe umas informações básicas que fazem parte da biografia desse autor tá nome completo ricardo eliezer neftali reyes bolsaldo pseudónimo Pablo Neruda tá Pablo Neruda passou a ser o seu nome oficial civilmente falando depois que ele entrou com o processo pra é o o o a mudança do nome tá então ele nasceu dia 12 de julho de 1904 em parral de mauli ele morreu 23 de setembro de 1973 aos 69 anos na cidade de santiago no chile nacionalidade chileno né quem era sua esposa matilde urrutia alma mater onde ele se formou tá pode ser a escola como universidade é a universidade do chile ocupação ele era poeta e escritor prêmios ele tem o prêmio nacional da literatura do chile que ele ganhou em 1945 e o nobel da literatura em 1971 lembrando que o nobel é um prêmio mundial tá então frase máxima né a frase que regia sua vida nasci para nascer religião ele era ateu tá e a causa da sua morte foi o câncer de próstata então aqui nós podemos acompanhar a foto e assinatura dele tá bom próximo slide biografia pablo neruda nacido ricardo le ser neftal y reyes bosalto nacido em parral dia 12 de julio de 1904 santiago 23 de septiembre e falleció en santiago de chile en 23 de septiembre de 1973 foi poeta el chileno considerado uno de los poetas más importantes de la lengua castellana del siglo 20 y cónsul de chile en españa de 1934 a 1938 y fue cónsul también en méxico y recibió el premio nobel de la literatura en 1971 mientras se desempeñaba como embajador en francia designado por el entonces presidente de chile salvador allende originalmente un pseudónimo a la elección del nombre pablo neruda se produjo a la edad de 17 años y fue una declaración de afinidad con el escritor checo jane neruda este pseudónimo se utilizaría durante toda su vida y legalizaría como su nombre traje una acción para cambiar el nombre civil como portugués entonces aquí nos tenemos un resumen de biografía de pablo neruda está como fue anteriormente citado el nacido con un nombre que le fue registrado ricardo eliezer netali reis bonzalto tá ele nasceu em parral no dia 12 de julio de 1904 e faleceu em santiago en chile 23 de setembro de 1973 tá foi um poeta chileno considerado um dos poetas mais importantes da língua castellano língua espanhola do século 20 e ele era consul do chile na espanha entre os anos mil novecentos e trinta e quatro e mil novecentos e trinta e oito que também em méxico também então ele recebeu o prêmio nobel da literatura em 1971 enquanto ele se desempenhava o papel de embaixador né na francia e então ele foi designado pelo então presidente do chile salvador allende originalmente o seu pseudónimo né a ou a escolha do nome pablo neruda se deu na idade dos 17 anos tá e foi uma declaração de afinidade ou seja uma forma de demonstrar que ele gostava muito do escritor checo de aneruda este pseudónimo se utilizaria durante toda a sua vida e ele seria legalizado como seu nome civil através de uma ação que ele fez ok vamos próximo site então em 1906 su o pai dele saiu da cidade onde eles moravam e foram até temuco que é o nome do autor o padre se trasladou o padre se trasladou a temuco onde contrajo o matrimônio com trinidad candida mar verde a quem o poeta me menciona em vários textos como confieso que vivi e em memorial de ilha negra o pai dele saiu da cidade onde eles moravam e foram até temuco que é o nome da outra cidade onde o pai dele se casou com trinidad candida a quem o poeta fez várias menções dentro dos seus textos das duas obras como na obra confesso que vivi tá e memorial da ilha negra vocês podem também fazer acompanhar essa leitura pelos slides tá próximo slide vamos para sus obras ok montanhas de machu picchu é uma de suas obras crepusculario santiago ediciones claridade em 1923 20 poemas de amor e uma canção desesperada santiago nascimento em 1924 temos tentativa de nome infinito santiago nascimento em 1926 el habitante y su esperanza novela santiago nascimento em 1926 é uma novela em prosa residencia en la tierra 1925 en 1931 madrid ediciones del árbol em 1935 españa en el corazón himno a las glorias del pueblo en la guerra 1936 a 1937 santiago ediciones el silla 1937 tercera residencia 1935 a 1945 buenos aires losada en 1947 las fechas son las fechas son el tiempo que llevó para desarrollar la obra y cuando la obra fue publicada la obra fue publicada ok entonces vamos por portugués esta parte muy importante que ustedes saiban o porqué de las datas las datas están ahí está para decir cuánto tiempo el autor llevó para concluir aquella obra y cuando esa obra fue publicada por ejemplo nos tenemos aquí residencia en la tierra 1925 áama de 1935 a 1931 1929 él llevó todos estos años para concluir su obra ta heart y tenemos la metals que es Madrid Ediciones del Árbol y fue publicada en 1935, ok? Entonces, si tiene tres datos, fue el tiempo de inicio, el tiempo de conclusión y la publicación. Esto es muy importante que ustedes lleven en consideración. Aquí tenemos una obra muy conocida, Pablo Neruda, Para Nascer, Nasi, ok? Como ustedes pueden acompañar en la imagen. Vamos para el próximo slide. Entonces, ustedes pueden hacer en casa la lectura del restante de las obras y sus datos de elaboración y publicación. Ok, nosotros tenemos otras datos. Navegaciones y regresos, poesías, cantos ceremoniales, memorial de la isla negra, arte de pájaros, arte contemporáneo, fulgor y muerte, zag, la barcelona, los manos del día, fin del mundo, maremoto, la espada encendida y discurso de Estocolmo, ok? Estas son las obras que están siendo citadas en esta parte, vamos para el portugués. Entonces, gente, esta listaje de obras es como yo dije en el slide pasado. Datas que, el tiempo que le llevó para concluir la obra, la data de publicación también. Y ustedes pueden ver aquí, tenemos la imagen de una obra muy interesante. Confieso que he vivido memórias, ok? Entonces, vamos pasar para el próximo slide. Y aquí nos vemos también varias citaciones de obras, tá? Invitación al Mixonidio, Revolución Chilena, Editorial Nacional, Libro de las Preguntas, Jardín de Invierno, Confieso que he vivido, la obra que acabé de mencionar en el slide anterior, Confieso que he vivido, Está ahí la imagen del libro, la capa del libro, Barcelona, Para Nacer y Nacido, El Río Invisible, Obras Completas, 3ª edición, Buenos Aires, Los Sadas. Esta obra tiene dos volúmenes, ok? Entonces, gente, aquí en cima ustedes pueden ver, hay varias obras del autor Pablo Neruda, ustedes pueden acompañar, no solo por la imagen, pero por las citaciones anteriores, en la lista de sus obras, ok? Entonces, no se olvides, para esta y otras aulas, ustedes pueden estar acerciendo a Plataforma Eduque, donde ustedes pueden encontrar todo el contenido que ustedes necesitan, ok? Entonces, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!